Hola, muy buenas, soy Skizolol y aquí estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a hacer el unboxing y mis primeras impresiones sobre un móvil súper económico, estamos hablando de incluso menos de 50€ como es el Blackview A7 Así mientras empezamos, tenemos que recordar que es un móvil súper, súper, súper económico que ya de por sí, de salida, la marca lo ha puesto súper económico y estamos hablando de al menos un precio de salida de 50€ y que bueno, en Aliexpress por preventa y demás lo hemos podido encontrar súper barato en mi caso creo que me ha costado incluso menos de 40€, pero tengo que recordar que es una preventa pero tenemos que sobre todo recordar que las especificaciones de este móvil son muy, muy pobres es de una gama muy baja y que nos va a servir como móvil para hacer pues pocas cosas navegar, whatsapp y demás, vamos, el típico móvil que le podríamos regalar sin ningún tipo de miedo a una madre o a alguien que no utilice demasiado el móvil para hacer cosas, vamos, demasiado laboriosas vemos nada más abrir que tenemos un modelo con el panel frontal en blanco y la parte trasera en azul, tenemos que ver que es un azul celeste un azul muy claro, digamos, un pelin verdoso de lo claro que es y tenemos que ver que nos viene ya con una funda puesta, lo cual se agradece y es un detalle bastante gustoso, ¿no? vemos Designed by Blackview Assembled in China tenemos los altavoces aquí, marca Blackview Assembled in China y una doble cámara que no creo que funcione muy allá por culpa del precio del móvil pero que desde luego estéticamente el teléfono no parece para nada que pueda costar lo que me ha costado vamos, de locura pensar que esto vale eso de hecho yo creo que este móvil estaría a la altura físicamente de un móvil de unos 100-150€ hemos comprado aquí en España, pero ya sobre marca china la verdad es que el aspecto visual es muy agradable y está muy bien vamos a quitar el plastiquito este, Pill of Mask y vemos que, si no me equivoco a lo que le acabamos de quitar el plástico es a un protector de pantalla que ya está puesto no sé si lo llegaréis a apreciar pero es un protector de pantalla que lleva ya puesto y que podríamos retirar si un día se nos deteriora demasiado tengo que decir que a mí parece que ya se me ha deteriorado un pelín por aquí pero bueno, al ser el protector pues no hay nada que temer el móvil con la cámara frontal aquí aquí tenemos más alta voz aquí un hueco para sensores supongo que habrá algún sensor ahí y botones táctiles imagino que para introducir la SIM estamos como siempre y es que debemos de abrir la tapa del Blackview A7 vale pese a no tener uñas he podido abrirlo bastante fácilmente y vemos que tenemos ranura para la SIM esto parece una ranura para una segunda SIM por lo tanto tenemos Dual SIM y una ranura para la SD o sea, doble SIM y SD eso está bastante bien vemos que tenemos un sello para la garantía para que si manipulamos el móvil destornillando un tornillo que estará en este lugar perderíamos la garantía de Blackview o sea, eso hay que tenerlo en cuenta por si tenemos que llevarlo a reparar o algo y aquí tenemos otro sello de la garantía retiramos la batería estamos con una batería de capacidad 2800 mAh que sinceramente para lo que cuesta el móvil está bastante bien, ¿no? 2800 mAh quiero decir hay móviles muy económicos incluso llegaríamos a los 2000 mAh entonces 2800 mAh me parece bastante bien además al ser un móvil de especificaciones muy bajas ya que tenemos que recordar que el móvil lleva un MediaTek el MT6580 6580 y apenas un solo giga de RAM solo un giga de RAM pero veremos que tal se comporta para un uso cotidiano vemos que tenemos que retirar el plastiquito este para que nos pueda empezar a funcionar el móvil si lo hubiera intentado encender antes de quitarle el plastiquito no habríamos conseguido nada pero bueno, yo esto ya me lo había olido de antes le pondremos la tapita y vamos a encender por primera vez el móvil lo dejamos encendiéndose BlackView Powered by Android vemos que tal va la cajita tenemos un manual de instrucciones que no vamos a leer ni se lee nunca básicamente un cable también con la serigrafía BlackView ahí lo tenemos BlackView y el cargador que nos ha venido con clavija europea por lo tanto no tenemos que hacer uso de adaptadores chinos eso estaba bastante bien BlackView original una serigrafía ahí que por cierto es como reflectante cambia de colores y demás BlackView modelo BV70 y es de 1 amperio solo como vemos el móvil obviamente es micro USB no se le puede pedir más va a estar curioso porque he pedido a este móvil apenas de porque es barato y quería probar a ver qué tal y es un móvil que probablemente pueda regalar quiero ver qué tal es el paso de estar usando la mayor gama alta porque ya sabéis que a mí lo que me chiflan son las gamas altas a usar un móvil de este calibre inserto una tarjeta SIM saltar configurar la siguiente configurar como nuevo conectar a red no usar redes para la configuración continuar eso ya lo haré yo más tarde yo de normal le quito la ubicación le quito mejorar precisión de la ubicación quito lo de ayudar a mejorar Android son ajustes que a mí sinceramente no me interesan si necesito la ubicación ya la configuraré yo solo no voy a ajustar la obra no voy a ajustar el nombre proteger el teléfono tenemos que recordar que este teléfono no tiene lector de huellas así que voy a decir que no y lo voy a saltar porque no me gusta tener si no tengo lector de huellas prefiero no tener ningún tipo de protección vale vemos que tenemos aquí el Blackview A7 bajamos la cortinilla vemos aquí para deslizar que me imagino que será para el brillo si es para el brillo pero no se oscurece la otra parte de la barra tienes que ir moviendo y ya está unos iconos más o menos agradables me sorprende porque el móvil pese a ser chino y ser de este precio no lleva muchas apps preinstaladas de tipo juegos o publicidad y demás por lo tanto es un móvil que ya nos viene muy preparado para regalar a alguien que necesite un móvil tan básico porque como podemos ver tenemos la Play Store los servicios de Google Play Music a Play Películas que eso también se lo podrían ahorrar un poco aunque el Play Music sí que lo he usado un poquito más pero son las que se pueden evitar el Duo, el Drive llevamos ya preinstalada Chrome tenemos todos los servicios de Google ya preinstalados un móvil ya listo para ir como toca además incluso tenemos radio FM estoy viendo ahí que es curioso está bastante bien tenemos YouTube también predescargado bueno estaré usando este móvil unos días porque quiero ver cómo es el paso de estar acostumbrado a todas las gamas altas de este año básicamente y de hecho vengo de un OnePlus 5 a ver cómo es el paso a un móvil de menos de 50 euros como el Blackview A7 obviamente ya sé lo que me voy a encontrar nada del otro mundo pero quiero ver si es suficiente como para usar las tareas diarias y ver qué tal se comporta antes de poder regalarlo y si veo que le pesa mucho el culo pues ya haremos una serie de pautas para mejorar la rapidez del móvil e incluso podría intentar hacer un vídeo sobre ello espero que os haya gustado el vídeo y espero que os haya gustado este unboxing primeras impresiones y ya os contaré la review un poco más adelante espero que os haya gustado y suscribiros si no lo estáis y hasta pronto ¡Gracias!